Así que, devorame. ¿Cuál será su decisión? ¿Elegir entre estos dos que sobraron y que nadie los quiere? ¿Robar a uno de estos seis galanes que ya están ahí? Porque tal vez es uno de ellos su pareja ideal. ¿O retirarse? La decisión es suya. ¿Están ellos dos? Ok. ¿A quién? Millonario. Ok. Papi lindo, espere, 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 que todavía no ha decidido, todavía no ha decidido. Vaya papi lindo, niño de oro. Aquí usted todavía puede decidir. Así como la perla negra le dijo, lo siento mucho, pero no eres mi tipo. También le puede decir a la devórame, no eres mi tipo. Y se puede quedar esperando por acá ya, mire, mire. Está solitario, mire, mire, mire. Está solitario. ¿Qué tal ella se ha esperado por usted? No se sabe, mire, mire, mire. Todos esos encantos pueden ser suyos. Así que millonario, usted le puede decir a Débora, lo siento, pero seguiré esperando y pues ella tendría que retirarse para su casita. O simple y sencillamente aceptar la propuesta de Débora y formamos una nueva pareja. Así que la decisión es suya, niño de oro. No manda el micrófono en uno, dos, cinco. Vamos a comenzar el culto que dijo hermano. Ánganse. Ok, niño de oro, ¿cuál es su decisión? Pues mi decisión es que es muy alta, que no la canta. Ha tocado poner una mesa allá en la casa. Lo segundo es que mucho se pinta. Mucho se pinta. ¿Cómo, cómo? Habla aquí de cerca. Como que es de espaiana, que es de... Chichimeca. Ok, dice que mucho se pinta y que es muy alta y le va a tocar poner una mesa para alcanzarla. Así que, millonario, ¿cuál es su decisión final? No. No. Es exigente. Ok. Está esperando a alguien más Escuche El millonario Está esperando a alguien más ¿Quién será? Y ese alguien más ¿Quién será? No sabemos quién es Así que mi modo Débora fue despreciada también por el millonario Que no es ningún fácil Y la despedimos diciendo Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Ok Entonces despedimos Si fuera pequeña así O sea, sí le gusta pero es muy alta Ok Bueno Entonces pues Ahora sí Es el turno de el millonario Millonario, venga para acá por favor El millonario Dijo que estaba esperando a alguien más ¿Quién será? No sabemos Venga para acá millonario Déjese los billetes papá Porque eso habla muy bien de usted Vaya Millonario pues Son pocas Son pocas sus posibilidades Lo único que usted puede hacer es Elegir a esta chica que le dicen Bombón asesino Para chupársela todita ¿Se la quiere chupar toda? Ajá Uy, eso no lo diga No, eso no Ah, vaya Yo soy cristiano Ah, ok, ok Entonces Entonces Millonario Ajá Las opciones son Esta hermosa chica O mejor Retirarse porque aquí no es Tala que usted quiere para su vida Así que ¿Qué decide millonario? Pues Yo decido que Es la muchacha Por la que yo vine aquí a El Salvador Desde los Estados Unidos Desde Texas, California Ok Desde Texas, California ¿Bien lo dice? Desde allá vengo yo Desde Texas, California Ok Ah, como que va al culto hermano Ahí tenga el micrófono Sí, allá voy al culto yo Ok, ok ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano Ok Vaya, entonces hermano millonario Esta es la chica que usted ha estado esperando Desde que vino Ya vi tu profesión, ¿cuál es? Vaya Desde que llegó a Estados Unidos Usted vino por esta chica Sí, porque sí Que yo desde que la conocí en los videos Porque yo soy su editor también Ok Y desde que la conocí Se enamoró Se enamoró Ok Por eso yo vine aquí a El Salvador a conocer Ok Y si se quiere ir conmigo Yo le saco los papeles Uuuu Ok Entonces Pase un poco para acá por favor Venga usted Bomboncito Y ahora La cosa está así Más para acá Más para acá Ok Y si le queda su tamaño Mire Millenario Ok Bombón Usted tiene todavía Tres opciones Hasta el momento Ajá Las opciones son las siguientes Usted le puede decir simplemente Al millonario Sí papi Me quedo contigo Acepto ese dinero Acepto los papeles Y acepto todo lo que me vas a dar Más que ya no va a poder No va a trabajar La voy a tener como una reina La va a tener como una reina Sin trabajar Le va a dar todo Mire lo que se maneja Mucha de toda Dejo los días Cien va Allá Yo necesito Mandilón Lo hace Hay camioneta Pero 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 Ok Necesita O sea La oferta está bastante Tentadora Pero también tiene Aquel galanón Que está allá Mire 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 Quien galanó Mire Recuerde Es un mecánico industrial Que le puede checar el aceite Y repararle el motor Cuando usted guste Al homicidio O en casa Pero También puede decirle a él No Yo trabajo en varios trabajos allá Ajá Tiene empresa verdad Ajá Yo tengo muchas empresas Ok Y trabajo en mecánica Vaya Trabajo Aparte de eso Este Trabajo en Andar diciendo Los pasajeros De los aviones Que Que entren su ticket Para ver si Ajá Puede Puede Pasar de nuevo allá O una vez que lo despachemos a él Como usted es la última Usted podría perfectamente Hacer uso de ese 10 Y robar a cualquiera de esos galanes Y robar a cualquiera de esos galanes que están en esa silla Así que Bombón La decisión es suya Mandar a este millonario De regreso para Estados Unidos Sin mujer Sin chica Elegir o esperar a ese galanote Papazote que está allá O Esperar y robar a cualquiera de aquellos que está allá ¿Qué decirá? ¿Qué decidirá? Este bombón asesino Vaya Primeramente Decirle que yo no soy interesada No, menos mal que no es interesada Yo les quiero decir que Él es el hombre por el cual me he estado esperando todo este tiempo Sí Yo Desde que lo vi Dije Este hombre va a ser mío Porque va a ser mío Uuuu Pero ¿Quién quiere decir algo primero? ¿Quién quiere decir algo? Pero ¿Quién quiere decir algo primero? Dejemos Yo solo la estaba probando A ver si era Interesada Solo la estaba probando Porque yo no pidió la bien Si era Ok Pero ya se dio cuenta que no es interesada Entonces Si es Es para mí Si es para usted Ok Entonces Definitivamente Aquí tenemos una pareja más formada Y el pueblo dice Beso 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 Ok Bueno Entonces Esto se ha puesto Muy interesante Pasen por favor A sentarse a cualquiera de las sillas que están por allá Bueno Y pues Ni modo Mecánico A usted No queda De otra Que decirle Vamos a decir algo Yo Traía una gran expectativa En este concurso Y venía por alguien Ajá Y no me voy a ir sin nadie Ok Ahí no me voy a ir Bueno Lamentablemente Lamentablemente Para el mecánico Pues Se quedó sin opciones Porque Ya no hay nadie por allá Y él no puede robar Así que Lamentablemente Lamentablemente El millonario me las acabó Lamentablemente Mecánico